Hola chicos y chicas, en este video vamos a estar hablando sobre el punto fuerte que une a Aiden Gallagher y a número 5 personaje que interpreta en la serie de Netflix de Umbrella Academy. También nos hemos enterado que Aiden Gallagher no solo es un dios griego, sino también un rey. El guapo joven no es solo un simple actor, también es un adolescente miembro de la ONU, cantautor y youtuber. De acuerdo a la información que hemos recibido, podemos considerar igual que sus fans que Aiden y su personaje número 5 no son tan diferentes como parece, así que si te quieres enterar de más detalles quédate aquí y te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificación para que seas una de las primeras personas en comentar y ver mi video, así que comenzaremos ahora. El actor Aiden Gallagher y número 5, su personaje de Umbrella Academy, tienen un aspecto en común y es la firmeza. No solo son adolescentes, sino que también comparten una fuerza que traspasa a las plataformas de Netflix y YouTube. Tanto Aiden Gallagher como número 5 tienen una visión muy clara sobre el futuro. El mundo se está por terminar y hay que hacer lo imposible por evitarlo y salvar a millones. Por un lado, el actor toma acciones comunitarias como embajador de buena voluntad en la Organización de las Naciones Unidas, mientras que número 5 utiliza sus poderes para frenar un apocalipsis. Un día le pregunté a mi papá por qué no podía ir a surfear cuando llueve. Me dijo que por qué se arrastra toda la contaminación al océano y provoca infección. Usé Google, comencé a educarme en el tema. Explicó a sus millones de fans el joven Aiden Gallagher sobre sus inicios en el movimiento por la lucha contra el calentamiento global y el vínculo de esto con la decisión de ser vegano. Cuando en el año 2018, con tan solo 14 años de edad, Gallagher fue nombrado como el embajador más joven de la historia, el director ejecutivo de la ONU de Medio Ambiente, Eric Solheim reconoció al chico como una voz importante a favor del cambio. En cuanto a la actuación, todo inició durante su infancia cuando a modo de diversión, el pequeño Aiden Gallagher y sus amigos hacían cortometrajes en stop motions. Como él quería dirigir o actuar, un día le pidió a su familia que lo inscribieran en castings. Tuvo un papel secundario, pero importante para su carrera en Modern Family. Se lo vio pequeñito sentado en un banquillo por dos segundos de la mano de un adulto sobre el fondo en el encuadre por los segundos siguientes. Luego, llegó el más alto momento de su fama por interpretar a uno de los hermanos Harper en la serie Nicky, Ricky, Dick and Dawn de Nickelodeon. Allí actuó por cuatro años básicamente lo que duró la serie. Durante una alfombra roja, teniendo solo 11 años de edad, un periodista lo llamó para entrevistarlo y allí Aiden demostró que tenía carisma suficiente para enfrentar al mundo. Vean ustedes que mi generación cuenta con ustedes para proteger a las especies increíbles y sus ecosistemas. Espero inspirar educación y conciencia que conduzca a la perseveración para que las futuras generaciones lo disfruten, dijo el actor. Finalmente, en el año 2018 llegó de Umbrella Academy y Aiden Gallagher ya conocía el cómic en el que se basa la serie, hasta se consideraba un fan. Lo veía como un cómo puedo hacerle justicia a este personaje. Es un privilegio increíble poder interpretar las diferentes complejidades de número 5 debido a la cantidad de cosas por las que ha pasado, contó al sitio especializado Loper. Además de ello, Aiden también es cantautor con sencillos populares en YouTube como For You y 4 de Julio, que es el tema que más ha dado de qué hablar. Planeo seguir con mi carrera como actor, pero mi pasión es la música y obviamente el medio ambiente, declaró el joven. Aiden tiene más de 6 millones de fans en Instagram, un canal de YouTube con más de 2 millones de suscriptores y una cuenta privada de Patreon. Sin dudas, no encontramos tantas diferencias entre el actor y su más reciente personaje. Número 5 Por otro lado, Aiden Gallagher se proclamó el Rey del Fuego. El actor publicó un dato curioso en su cuenta oficial de Patreon y sus fanáticas, que ya estaban enamoradas del actor, quedaron más sorprendidas por las características únicas y esta vez en su nombre. Mi nombre es irlandés, significa el Rey del Fuego, escribió Aiden Gallagher y los comentarios de sus seguidoras no tardaron en llegar. Ah, con razón, ¿por qué será? Es toda una fiera, ya lo sabíamos, entre otros comentarios. El nombre masculino irlandés se derriba del nombre Aodán, que a su vez derriba de Adov. El nombre personal Adov significa ardiente y portador de fuego y era el nombre del dios celta del sol. Anteriormente era común solo en Irlanda y Escocia, pero durante los últimos años el nombre y sus variantes se volvieron populares en Inglaterra, Estados Unidos y Canadá. Aiden fue el nombre número 57 más popular en los Estados Unidos desde el comienzo del año 2000, otorgado a más de 62.000 niños, mientras que Aiden en el puesto 66 se era utilizado en el más de 51.000 niños. ¿Qué se espera para número 5 en Dumbrell Academy? Pues se prepara para una nueva batalla. El equipo de Dumbrell Academy retomó recientemente las grabaciones de la tercera temporada de la famosa tira de Netflix. Aiden Gallagher, Elliot Page, Robert Sheehan, Amy Ryber, Tom Hopper, David Castañeda y Justin Min deberán afrontar un nuevo desafío. Tras vivir la primera temporada en su punto nativo en el tiempo, los miembros de la Academia Umbrella acaban en los años 60 durante la segunda temporada. Luego, los hermanos Hargreeves creen en conseguir volver a su año inicial, pero acaban en una dimensión paralela. La escena final de la temporada 2 nos sorprendió a la Academia Spaddle, un grupo de una realidad alternativa con sus propias habilidades. El grupo fue visto en los momentos finales del volumen de novelas gráficas más recientes de Umbrella Academy, Hotel Oblivion, por lo que no es un grupo de superhéroes original inventado exclusivamente para la serie. Los miembros de la Academia Spaddle serán interpretados por Justin Cornell como Marcus Hargreeves, quien es el número 1, Brittany Oldford como Faye Hargreeves, número 3, Jake Epstein como Alfonso Hargreeves como número 4, Genesis Rodriguez como Sloane Hargreeves, número 5 y Casey David como Jamie Hargreeves, número 6. También estará Christopher quien será el número 7, quien es el cubo verde telequinéctico de origen desconocido que acompaña al resto del equipo. Hasta el momento se dice que la fecha de estreno de la nueva temporada sería el marzo del 2022 si la pandemia en Canadá permite continuar de forma normal el rodaje de la temporada de Umbrella Academy. Así que déjame saber si sabías este dato de Aiden Gallagher sobre el significado de su nombre, si encuentras que Aiden Gallagher y número 5 tienen muchas cosas en común y si estás ansioso de ver ya la nueva temporada de Umbrella Academy. Déjamelo saber en los comentarios y si te gustó este vídeo dale like y no olvides suscribirte a mi canal para que te enteres de más de tus artistas favoritos.